muy buenas tardes amigas y amigos de youtube les voy a hacer un vídeo para dos cosas la primera para enseñarles mis cactus que están floreando ahorita tengo tres y los tres son diferente color son algo similar la clase pero el color es diferente y también les quería decir desde el otro día y se me olvidó que este cactus es el único que la flor le dura como cinco a seis días la abren tarde la abren como a la una o dos de la tarde hasta que el sol ya está bien caliente la cierran en la noche y la vuelven a abrir al día siguiente otra vez hasta como a las dos de la tarde toda la mañana tienen sus sus botones cerrados sus flores cerradas entonces es el único que le dura así la flor como cinco días yo el otro día se las estuve contando a este porque éste ya me dio flor y eso fue lo que observé ahorita los voy a polinizar pero les voy a enseñar el otro entonces vean ese ese qué color y el de acá está más rojo este es el que tanto les he estado enseñando anteriormente que les había dicho que está muy bonito ayer me di cuenta que le faltaba agua miren cómo se ve de apachurrado pero ya le puse su agua ya le puse su agua y este agua fertilizada de la que le estoy poniendo las coronas entonces ya ven que yo les dije que ahorita los cactus no los fertilizó porque tienen su fertilizante todavía se les mira y el que les puse en octubre pero como tengo agua preparada para estar este poniéndole algunas de las coronas de cristo entonces pues dije bueno a este cactus también le voy a poner está realmente bello este no le conocí a la flor porque es nuevo yo lo compré sin flor y a mí no me había floreado es un rojo intenso ahí se mira bien bonito y acá está el otro es un rosa pálido y miren es la misma variedad bueno yo pienso que es la misma variedad nada más que el otro como está chiquito se mira diferente pero estos cactus de verdad son bonitos todos pero como esto les dura mucho la flor ahorita con el rojo estoy encantada los acabo de mirar entonces la otra cosa el motivo del vídeo es porque ahorita gracias a angie de molina que me acaba de mandar un mensaje me recordó la fecha del trasplante para el mes de junio ya estamos a 2 de junio y yo bien calladita ni siquiera revisaba el calendario el primer día va a ser el día 5 de junio el día 5 hasta el día 13 esos días es la etapa ideal para trasplantar porque luego en cuarto creciente también se puede volver a trasplantar pero en cuarto creciente dice que solamente este produce buena raíz pero no crece el follaje y ahorita en la etapa de luna llena porque vamos a empezar a trasplantar el día el primer día de luna llena este produce mucho follaje y produce mucha raíz es lo que a nosotros nos conviene lo que necesitamos miren estos ya están echando su raíz ahí necesito quitarlos ellos ya quieren este quieren pues están bien chiquitos pero yo no sé por qué algunos así son empiezan a echar la raíz ya quieren ser desprendidos de la mamá a eso sí es aunque estén chiquitos y se los quito porque fíjense pues ellos ya llevan ahí su raíz la van estirando porque van buscando la tierra entonces este pues como están muy arriba si se los voy a quitar porque miren este de acá hasta arriba me hubiera gustado dejarlos pero como ellos ya están echando su raíz están pidiendo su tierra entonces este sí como les digo este volvamos a lo del trasplante la mejor etapa lunar es la de luna llena empieza el día 5 termina el día 13 crece follaje y crece raíz entonces las plantas se van a poner bien bonitas bueno pues entonces ahora sí sigamos con las plantas estos son los que trasplante hace poquito miren qué bonitos ahora necesito ponerles agua diario porque la tierra se está secando muy rápido eso es como estaban muy chiquitos los puse todos juntos pero ya van bien bonitos bien bonitos son de son de este porque eso también tiene sus colores bien bonitos entonces este ahorita es todo lo que hay en flor de cactus los voy a llevar a este a enseñarles he andado organizando me traje la semilla para acá ahí estaba vacío recuerdan pues ya ahorita ya llené estoy como estoy trasplantando y estoy cambiando reorganizando trayendo del otro invernadero que como les digo allá está bien caliente me estoy trayendo para acá las plantas y al estar trasplantando pues obvio que necesito más este más espacio esta es una de mis favoritas rojas esta la tengo desde el 2014 la mata madre nunca la he podido hacer florear aquí está miren en el la compré el 11 en noviembre 14 en noviembre del 2014 es una flor bien hermosa pero la mata madre me salió muy delicada nunca la he podido hacer florear entonces lo que hice fue quitarle los esquejes tenía muchos y el y esta es esta es esta yo creo primera vez floreando me primera vez floreando me fíjense seis años hay con unas matas que me hacen batallar aquí tengo otra también muy bonita déjenme alzar mi calendario porque aquí lo traigo porque luego se me olvida este es otro rojo también este rojo también batallando con este rojo desde no sé qué año desde el 18 pero esa fue ya la tercera vez que tercera vez que lo insistía con esta roja tenía como unos dos tres años batallando y no me prendían entonces me traje me traje estas para acá ahorita se ve bien lleno ya llené me he pasado limpiando acomodando miren nada más como tengo acá de botes déjenme enseñarles un poquito todo eso he estado recogiendo del piso todavía esto tengo eso para trasplantar he estado haciendo infinidad de trabajo miren aquí todo esto abajo tenía botes tirados ya casi termino en el otro invernadero igual me he pasado recogiendo miren ahí todavía hay unos tirados o sea que descansando no me he quedado he descansado del otro ritmo pero de este he estado bien apurada porque se se viene el verano entonces quise asegurarme de que estas no estén allá en el calor tan fuerte porque me las podría hasta coser esta es una hija de la nueva reina una baby new queen es una mata chica pero miren como sabe llenarse de flor esta también es hija de la nueva reina por aquí tiene su cuchillo y aquí está miren baby new queen tiene la baby new queen tiene unos colores bien bonitos de sus semillas y esta es jumbo esta la conozco ya desde hace unos 2-3 años esta es una roja de las que le había comprado a Matilda un esqueje que le quité a la mata la mata madre se me andaba casi muriendo y el esqueje miren como está lleno de flor tenía la hoja bien fea se la quité ayer y es mata chica pero está lleno de flor esta es una roja con la orilla verde es una baby trillón no roja rosa con la orilla verde porque la roja con orilla verde es esta esta si es roja la otra no la otra es color de rosa esta una es una que les enseñé hace poco que era verde miren ya cambió el color acá está abajo que era verde y la compré porque me gustó el color y me engañó ahora ya tiene otro color aquí está esta que se llama amor verdadero luego esta que no me acuerdo si me dijo quien es la mamá aquí está otra baby trillón bonita muy bonita esta es una que les enseñé blanca jumbo con la orilla color de rosa miren los cambios que dan cuando la compré yo hice un video y se las enseñé era completamente blanca y solamente la orilla la tenía color de rosa incluso alguien me dijo que se la vendiera miren ahora el color ya que tiene pero pues ni modo así cambian esta es una baby ceci esta es una baby billonaria nieta de la millonaria está la flor chiquita pero ella da su flor grande una baby sunset angelique luego está esta esta como está bonita que dura tanto tiempo su flor me echó flor nueva y miren que bonita bien bonita esta es otra baby trillón una de las más bonitas oh ya la semilla está suelta ahí oh esa agua lo que está ahí moviéndose es que regué pero si esta semilla ya ahorita le voy a revisar porque tiene semilla esa es bien hermosa también esta es otra baby trillón en color naranja y acá tengo otra blanca con la orilla color de rosa que miren luego como les enseñé ahorita la otra el cambio que dan y aquí se ve la flor jumbo grande estaba blanca blanca y su orilla color de rosa yo me acuerdo que así era esta y ahora ya me está dando otro color esta es roja jumbo también les quiero enseñar un esqueje de los que puse en venta cuando puse en venta y que les dije estos esquejes son de mi colección creo que se los puse en 20 dólares la primera vez y este no se vendió miren 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 que belleza ahí tiene el número 18 por eso supe que es uno de los que había puesto en venta está súper bella digo ay si ese día hubiera estado con esta flor ni me hubiera atrevido a venderla estaba un tono más pálido ahorita está como un color este coral entre rosa no sé está bien bonito su color y con un poquitito verde en la orilla hermosa y estas son las semillas de la patón chai la mayoría me las traje porque allá se estaban cociendo la hoja se estaba achicharrando me las traje el sábado y miren aquí que frescas y bonitas que se ven se les compuso la hoja y apenas del sábado fíjense tienen como tres días aquí no sé si ya me las traje todas pero aquí tengo varias ya ni sé cuántas son unas veintitantas pero eran más eran más eran como cincuenta eran cincuenta y cuatro tengo que hacer una recopilación pero allá en el otro invernadero tengo más vean unas bien chiquititas y son de la misma edad como esa bien chiquitas chiquititas y una y ya está bien grandota entonces este eso es lo que he estado haciendo acomodando por eso necesitaba tiempo porque las plantas allá se queman estas pues todavía siguen llenas de flor todas se queman desde que agarre este teléfono me quejo mucho hasta los dedos duelen yo traía el 10 el más el más chico el otro día mi hija todavía lo trae lo agarré inmediatamente me di cuenta lo livianito que está y dije ya decía yo que que este otro está bien pesado está súper pesado es el 11 es el grande no yo no sé qué tiene este teléfono yo traje el 8 en grande y no estaba así de pesado este está bien pesado duelen en los dedos por eso ya ni los videos se los hago tan largos porque cambio de mano cambio de mano y está bien pesado y pues es que me tengo que ir moviendo enseñándoles no es de que lo puedo dejar ahí y que esté grabando la golden river como está acá en la sombra pues está como en amarilla la roja cristal esta es de semilla es una semilla hija del rey esmeralda mi roja pinta esta es otra semilla que traje en mi último viaje un rosa muy bonito esta que ya casi está terminando me está echando flor nueva pero ya la que traía ya la está terminando esta es nueva esta es nueva y toda la con la que ella venía ya se hizo en otro color y ya la está tirando este ramillete es nuevo también y acá me lleva uno más nuevo miren mother's blessing bendición de madre este incluso todavía están chiquitas estas apenas las lleva esta esta es una hija de la nueva reina también de las más nuevas aquí la sunrise con su flor bien gigante y acá tiene otras esa de atrás es hermana de la dulce princesa de la familia de la patón chay estas había traído muchas pero las vendí casi todas me quedé solamente esa y las vendí todas acá tengo una que esta también me la esta me la voy a quedar porque tenía una grande y la vendí entonces esta esta me la voy a quedar ya nada más esas dos todas las vendí hasta mis semillas todo se fue el otro día estaba asustada pensando por eso me puse a hacer esto a reunirlas porque me asusté de ver que estaba muy vacío dije vendí todo sentí que había vendido casi todo porque esto es nuevo es lo que agarré este año dije dónde están las otras me puse a buscar no ya no había nada todo estaba vendido de las que le compré a Matilda eran casi 200 plantas yo creo de esas me quedan como 15 plantas de lo que compré en el 19 igual compré muchas y vendí todas las baby trillón había traído como unas 20 o 24 todo todo lo vendí por eso eso es puro chiquito de galón de un galoncito todo eso es me lo estoy quedando porque si como les digo si me saqué mi susto empecé a dije voy a reunirlas pues dónde están estas no ya todo estaba vendido no hay nada no hay más matas grandes el otro invernadero está vacío la patón chay tiene poquita flor no crean que esa esa planta conmigo se chequea porque es una de mis favoritas primero yo adquirí la millonaria y después fue esta cuando yo yo este compré esta fue en el 14 yo creo también yo nada más la señora me preguntó que por qué me gustaba le dije por las líneas porque es blanca y porque tiene las líneas bien marcadas dijo no es blanca yo la había visto en su álbum dijo no es blanca y aquí está mi mata original miren se las voy a enseñar que no ha querido nunca ha querido crecer es esta hace un año dos años estaba pudriendo le corté abajo y la volví a empezar y ahí va y ahí lleva muchos retoños pero no sé ni dónde ponerla la vuelvo a trasplantar porque no quiere no quiere esa mata la tengo desde el 2014 creo pero como ya tengo acá estas horas si se va a componer dicen que cuando es una sola se chequea mucho pero cuando hay más ya se les quita miren la trillón está tan bonita ahorita el otro día hasta me acerqué aquí con las tijeras casi me animaba a cortarle un esqueje pero no me animé los tiene un tamaño perfecto ahorita para empezar matas pero desde la vez que le corté 11 y no me prendió ninguno ya no quiero cortarle porque hasta la punta le había cortado todo le corté pero saben que las puse en plástico y se me cosieron eso fue lo que pasó no fue tanto que no me prendieran sino que las puse en el invernadero chiquito donde pegaba el sol y este el sol me las cosió ya cuando me di cuenta un día que hizo mucha calor ya estaban todas cosidas así que por eso no le quiero cortar la había dejado pelona y gracias a Dios que volvió a llenarse de esquejes me la han querido comprar porque la otra vez dice una persona que le gustaba como llevaba los esquejes como en escalera pero no porque es la única que tengo tenía otras dos grandes y se me murieron esa es la única que me queda y esa es una rama que le quité a una de las que ya tenía grandes esta es otra baby sunrise las de afuera las tengo bien bonitas están floreando tanto ay Dios esta lleva semilla te tengo que poner el tul porque de un día para otro tiran la semilla este hace como dos días a esta le vi que tenía miren ahí la explotó ahí se ve y ayer vine y ya la había abierto y la semilla se veía verde todavía ayer que vine a revisar este ya ya la había abierto pero ya sembré unas semillas de esta tenía otro tul del otro lado y le corté como me dio como ocho semillas pero de aquí me desperdició como tres porque le vi ya cuando vine ya las había tirado entonces les aviso para que estén bien al pendiente con sus semillas no se confíen de que digan se ven verdes como aquí esto se ve verde y así se veía aquella y las explotó antes de tiempo miren miren los milagros del sol es la misma mata que les enseñé el otro día que les dije que era una de las moraditas adentro así se pasaba miren ese color bien pálido acá tiene más semilla miren no se la había visto y aquí este fue el que les enseñé en el otro video que les dije que se veía morado y ya se me hacía mucho pues este todavía está más este está súper subido el color bien bonito pero esos son los cambios con el sol acá están otras abajo y ya está adentro el color es bien encendido pues aquí afuera miren lo está echando más todavía ahí era un color de rosa algo así pero aquí afuera ya se pasó el color de bonito miren qué bonito tengo entendido que es una baby sunset está divina divina la baby sessi necesito necesito una ay dios ando por acá agarrando algo una toallita una toallita con alcohol para espantar poquito los zancudos porque nada más vieran cuánto zancudo la Golden River tiene semilla esta se le cayó y miren qué bonita no sé por qué se le cayó la saqué al sol pero aquí va aquí va componiéndose esta es Aurora que la traje ahora en el último viaje que fui está de un buen tamaño mide como 10 pulgadas la mata nada más que no tiene ni un solo esqueje esta es la baby trillón amarilla que se llama morning sunshine algo así como rayo de sol por la mañana aquí tengo esta que se llama la perla blanca perla blanca ahorita no me acuerdo pero creo que es hija de la que se llama chayo gardens blessing creo que es su hija está súper bella 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 cuando yo le vi esa y la de blessing le dije prefiero esta véndeme esta esta me la vendió el año pasado bueno esta la traje este año pero ya la tenía del año pasado pero ya no la tengo la otra ya la vendí esta es hija de la dulce princesa miren qué hermosa esta ya la color de rosa ya está terminando de florear ya tiene bien poquita flor bien bien bonita belleza pues también bella su flor gigante este video se va a llamar fecha de trasplante porque les estoy dando aquí la fecha del trasplante pero realmente se debería de llamar un recorrido por todos los invernaderos porque les estoy enseñando todo otra vez miren esa qué hermosa está esa es una que agarré el año pasado esta sí me dijo que era muy muy especial no la vayas a vender esto me lo recalcó como tres veces pues esta sí obedecí no la vendí porque como les digo casi todo de la colección del 2019 las las vendí es muy poquito lo que me quedé está bien bonita les voy a enseñar ese es un esqueje que le corte a la mata madre les voy a enseñar cómo es totalmente diferente esta es la mata madre miren qué fuerte y qué subido el color cómo se ha de hacer en el sol imagínense si aquí en la sombra está así de fuerte el color pero como les digo me la encargó bastante mucho que no la fuera a vender y solamente traía un esqueje oh miren ahí dice muy especial tiene tres tenedores porque me la encargó tanto tanto acá dice también muy especial que no la fuera a vender entonces está bellísima también les quiero enseñar hay tanto que hay tanto ahorita como para enseñarles como que ya tenía rato que no hacía vídeo les quiero enseñar unas esquejes que plantea en marzo del año pasado que están exactamente igual ni una hoja nada ahora los arranqué no llevan raíz no llevan nada un año más de un año miren esta es la que les he estado compartiendo tanto en facebook porque de verdad me encanta este también es es de la familia de la chayo gardens blessing no sé si es hija porque ya traje varias que son hijas otras son hermanas está esta yo no no acuerdo no quiero echar mentiras y sé que es de la familia de la patón porque la patón chay es la mamá de la blanca pura pero no sé si esta sea hija de la patón o como usted ya necesito después investigarlo porque se me olvidó la que sí sé que es la esta si es hija de la blanca la blessing aquí lo tengo apuntado y aunque no lo tuviera esa me acuerdo porque la tengo desde el año pasado sí ahí dice baby blessing bueno tengo la mata grande esta esta es otra que me vendió este año bueno entonces esta es color de rosa muy bonita que como me costó hacer florear esta planta la tengo creo desde el 18 sí yo creo desde el 18 pero si su flor salió yumbo esta amarilla está bien bonita la blanca que tengo allá esa que me encanta me encanta esa planta con toda su orilla verde bien bonita que se me hace la millonaria que no para de florear esta desde cuando desde que la compré venía con flor desde que la compré ya venía llena de flor y ni sé si ha tirado su flor o es la misma flor yo no sé ella siempre tiene flor pero no hay nada tirado yo creo que es la misma desde que la compré venía con flor y así sigue y ni siquiera se hace fea está bien bonita aquí tengo la Miss Universo que la traje en el último viaje que fui porque ya no la tenía todas las que tenía las vendí una se me murió entonces esta la acabo de comprar este año la hija de la roja cristal bien bonita bien bonita luego esa roja esta una de las hermosas baby trillón esta es una de las más bonitas de las finas que la flor la la crece en tres pulgadas es muy fina esta planta porque no todas no todas dan la flor así tan grande hay como unas cuatro que dan la flor bien grande esa es una y miren que que varita tan chiquita y con sus dos ramilletes de flores eso es calidad porque hay unas hay unas que a veces avientan dos florecitas dos florecitas esta no es esta es una matita chiquita y llena de flor todo está todo está bonito todo está bonito miren esta es una que es baby emerald hija del rey esmeralda esta me gusta bien pálida pero el centro tan grande lo tiene que como resalta lo anaranjado bien bonita y esta que se llama blossom blossom quiere decir como floreando florecer 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 algo así al español no lo puedo cambiar muy bien blossom es una baby sunrise muy bonita hay mucho por compartir hay mucho el otro invernadero también tengo muchas novedades ya me salte estas de acá miren me han estado mandando mensajes llamando acuérdense ahorita no hay nada para venta la temporada se terminó esta es mi colección todo lo que había para vender no hay flor para vender porque se vendió y esto como no lo vendí pues por eso porque no quiero que vayan a decir porque ella si tiene flor y para vender no porque lo que hubo para vender se vendió y esto como es mi colección no se vendió porque no se vende y por eso sigue aquí esta está bien bella lleva semilla o no dije lleva semilla pero no son más flores los zancudos miren hasta en mi mano me quieren picar por eso traje mi toalla con alcohol para estarme poniendo baby sunset o esta es una baby full moon hija de la luna llena esta baby trillón ay esa que chiquita lleva semilla porque saben que el otro día andaba la abeja hasta acá miren lleva semilla tengo que venir a ponerle el tul fue bueno hacer el video porque voy de una por una y así me voy dando cuenta esa es la que me regaló para 10 de mayo unas flores inmensas regularmente es casi siempre que subo un video le toman fotos a la pantalla y me empiezan a mandar no hay nada disponible por favor no me manden no voy a vender nada ya vendí todo lo que se iba a vender ya se vendió ya estas son plantas únicas no hay repetidas no hay nada de venta ahorita voy a tener yo creo en octubre cuando empiece a florear todo lo que tengo para venta así que si por favor les pido que no que no me digan que si vendo ahorita todo lo de mi colección que no está en venta ninguna es solamente compartirles acuérdense que hay mucha gente que le gusta estar viendo las novedades viendo cómo está la flor entonces por eso les estoy haciendo el video hija de la millonaria en color de rosa pónganse su video suban los pies relájense pónganse a mirar las flores olvídense de todos los problemas del día de todo el trabajo y relájense viendo las flores es lo que quiero darles un buen rato fíjense como les digo que si no hubiera sido por Angie yo yo siquiera hubiera hecho el video todavía el día de hoy ya estamos con las fechas pues ya estamos a dos ya faltan tres días para la fecha de de trasplante acá de este lado creo que no tengo nada tengo lleno pero no de flor miren esta es blanca de la patón chai bonita como 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 les digo me voy a despedir esto va a ser todo porque saben que ya me cansé quiero este yo creo que después mañana a ver si me estoy ay mi toallita hasta los moscos ya se me cayó mañana me doy un tiempo porque me están pidiendo desde cuando un video de las joyas o si tengo abierto pensé que no tenía abierto dije de aquí a que abro ok les voy a enseñar un poquito allá pero antes les quiero enseñar cómo va esto una maravilla miren qué hermosura llevo aquí todos estos son plantados este año en marzo miren qué bonitos van entonces yo no entiendo por qué lo que yo planté el año pasado sigue igual esto es de este año esa ya es incluso ya está hasta floreando son de marzo todas miren las hojas qué maravilla qué bonitas todas dice especiales muy especiales porque toda esa es la colección nueva que compré este año esto es lo del año pasado se los voy a enseñar miren da casi tristeza mirar esto estos están plantadas del año pasado miren esta dice 3 14 del 19 nc quiere decir de la nueva colección 3 14 del 19 más de un año la nueva pinta color de rosa es una pinta fíjense hoy la arranqué para revisarla no tiene nada de raíz apenas tiene como encallado abajo entonces este imagínense miren miren la diferencia de lo que les acabo de enseñar la otra tina y miren la diferencia de aquí incluso esta yo creo tiene hasta más miren esta esta es 4 10 del 19 ok de las que compré de matilda el 12 de diciembre en el 18 pues si un año tienen un año este creo ya está todavía sigue da una tristeza ver porque miren nada más mejor les cierro aquí esta es una patoncha y miren esa ni siquiera hojita lleva nada y yo no sé yo no sé en qué está la diferencia de estas de este año eso es una belleza hasta floreando todas sus hojas bien verdes pero así es eso de de este de raro mañana les enseño las joyas eso si mañana se los hago estas también estas ya son de este año ya incluso ya las saqué de lo caliente porque ya están bonitas ya pueden seguir ahí miren la hoja qué bonita esa ya está con flores bueno pues lo que les quiero enseñar rapidito son las de acá afuera que aquí casi no hay flor ay me acabo de ver una semilla aquí pasando a ver si no se me olvida todas las que le di semilla miren no puedo voltearlo a ver a ver ahí esa tiene semilla esa tiene semilla y ni siquiera se la había visto la amarilla tenía mucha semilla y no se la corté ya cuando vi ya toda la había tirado tenía mucha flor y como ella ya tiene años afuera ella tenía mucha semilla y no se la corté miren esa avispa es una avispa también poliniza ok lo que vengo a enseñarles acá afuera son estas esta miren qué belleza unas flores gigantes gigantes bonita bonita les ha gustado tanto estar acá afuera la millonaria sigue llena de flor llena de flor esta era un color bien pálido y acá se hizo súper subido es una de las pálidas que tengo adentro esta también era más pálida no el sol qué bonito color les da súper bonito sé si que es un color tan pálida miren la flor de hasta arriba cómo la tiene bien subida entonces este sí me ha encantado tenerlas afuera bueno pues esto es lo de afuera nada más así de lejecitos porque no me puedo acercar a todas aquí las saqué para que las polinizen las abejas ese es el nuevo rey así